...seguros, aleluya, que el Señor está con nosotros, con la iglesia, porque Él habla a la iglesia, la palabra del Señor. Él es vida, hermanos, aleluya, y Él resucitó entre los muertos, así es que nosotros tenemos ese derecho, aleluya. Así es de que, hermanos, en esta hermosa tarde, vamos a estar orando por este servicio. Cierre sus ojitos, ayúdenme a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Padre, por este privilegio, Señor, de estar aquí, Señor, delante de ti, Señor. Permítelo, Señor, amado, ser, Señor, para ti, Señor, esos vasos, Señor, que tú tienes, Señor, aleluya, Padre, para tu obra, Padre. Que llegue la alabanza al tercer cielo, Señor, escucha a la Padre amado, mira, Señor, limpia los aires, Señor, de este lugar, para que esa alabanza fluya, Señor, a través de los medios, Señor, y llegue, Señor, ahí donde está necesitado, Padre bendito. Te lo pedimos, Señor, también, Señor, mira, Padre, todo lo que se va a llevar a cabo en este lugar, Señor, limpia, Padre bendito, las ventanas, las puertas, los orificios, Señor. Aquellos que entran por esa puerta, Padre, sean impactados, Padre, por tu palabra bendita, Señor. Oh, Padre amado, mira los que vienen en el camino, de igual manera, traigo rápidamente, Señor, para que escuchen, Señor, tu palabra bendita, Padre. Oh, Señor, mira, Padre, tu palabra, Padre, que fluya, Señor, en las vidas, Padre, en el necesitado, Señor, aquel que está en cama, Señor, ahí en casita, Señor, aquellos que tienen una necesidad, Padre. Aquel que tiene hambre, que tiene frío, que tiene dolor, Señor, tú eres el médico, Padre, por excelencia, Señor amado, que seas tú cubriendo este lugar, Señor. En santo, Padre, oh, Señor amado, que seas tú, Señor, el invitado de honor en este lugar, Padre, que hagas, Padre, prodigios, milagros, a través, Señor, de tu palabra bendita, a través de tu cielo, para que te traiga la palabra, Señor. En estos momentos, Señor, estamos dispuestos a alabar y glorificar tu nombre, Espíritu Santo, bienvenido seas a este lugar, Señor. Y dejamos, Señor, la alabanza, Señor, para glorificar tu nombre, Señor, y bendecirlo, Padre. Estamos dispuestos, Señor, venemos con el corazón, Señor, venemos con la sed, Señor, de tu palabra bendita, Señor. Esa hambre de tu palabra, Señor, que seamos alimentados, Señor, a través de tu palabra, Padre. Y dejamos este lugar, Padre, para que tú seas glorificado y exaltado, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Dej un aplauso al Señor en el nombre de esta parte. Y vamos a pasarnos a través de la alabanza, a través de la palabra. Aleluya. A la palabra, por Dios. Sí. Aleluya. Y a la palabra. A la palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos están bien despiertos en este día? ¡Bien! Gloria a Dios. Pues vamos a empezar a adorar, ¿estamos de acuerdo? Voy a tocar una melodía que para mí fue una gran medición Yo espero que también para usted sea una gran medición Como esa mucha gente nos ha traído el Señor por medio de la música Por medio de sus alabanzas que se quedan en nuestros corazones Y es como una semillilla que germina en el tiempo Y que cuando menos lo esperamos nos encontramos enamorados de Dios Muchos no ponemos atención Muchos todavía están vagando en sus conciencias Porque no quieren aceptar No quieren dejar que Dios entre a sus vidas Porque tienen otros intereses Porque la vida cristiana es muy dura Es muy dura la vida Un día me encontré yo con una muchachita de Creo que tenía, yo creo que no tenía ni 15 años Y estaba parapléjica Y oramos por ella Y yo me presté a orar toda la noche por ella Estuve orando hoy toda la noche Aceptó a Cristo Y ella se sanó Dios la sanó Y este del cáncer Ya estando ya completamente paralizada Dios la libró Y hoy en día No reconoce al Señor Ni se acuerda de esos días Es más Hasta me maldijo Para que se den cuenta Que cómo es el mundo de malagradecido Con el Señor No con nosotros Nosotros no hacemos nada Pero con el Señor No quieren reconocer al Señor Y no se ponen a pensar Que en sus corazones hay dureza O hay algo Que les impide Y es bien bonito adorar a Dios Mira vamos a adorar juntos a Dios Con esta melodía Guárdala en su corazón Yo sé que muchos desde chiquitos Ya se la saben Porque es una canción bien preciosa Amén Vamos a adorar a Dios Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video